Hola a todos y todas, les habla Fanny Laffont del proyecto Chucky Subterráneo desde la Vicepresidencia Proyecto. Doctor, consulta, ¿qué sucede con los anticuerpos de una persona que contrae COVID-19 y tiene el esquema completo de vacunación? Hola Fanny, tu pregunta es muy interesante. Lo primero que hay que saber es que el cuerpo humano produce anticuerpos ya sea por la infección natural, por el COVID-19 o por las vacunas. Los anticuerpos que se producen por la infección natural cuando uno se contagia van a depender de la severidad de los síntomas. Si la infección es asintomática o los síntomas son leves, probablemente pueden no producirse anticuerpos o en muy escasa cantidad. Las infecciones más severas producen mayor cantidad de anticuerpos. En cambio, las vacunas producen una gran cantidad de anticuerpos que pueden ir bajando después con el tiempo y por eso es necesario imponer los refuerzos. Pero cada vez que ocurren los refuerzos, la cantidad de anticuerpos que se producen son muchísimo mayores. De tal manera que la mejor inmunidad la da la vacuna, especialmente si tenemos tercera dosis o si tenemos cuarta dosis. Ahora, ¿qué pasa cuando uno tiene tres dosis de vacuna o cuatro dosis con una gran cantidad de anticuerpos y se contagia con COVID como puede ser con la variante Omicron? Bueno, se van a generar anticuerpos también por la inmunidad natural y se suman estos anticuerpos a lo que ya uno tiene por la vacuna. Por lo tanto, aunque uno tenga infección o haya tenido infección natural, lo importante es que se tienen que vacunar igual para tener una inmunidad importante para evitar los contagios.